Hola, hoy os traigo para hacer un mousse de atún en la olla. Aquí tengo 400 de agua, que es lo primero que voy a hacer, echarlo aquí, porque lo vamos a hacer al baño amarilla como si fuera un flam. Y un salvamanteles de silicona, siempre para evitar que no se dañe la puerta. Bueno, pues aquí tengo 200, 200, sí, voy a asegurarme que con tantos platos, me voy a pisar aquí. Vamos a ver, salva el termomix. Sí, 200, pues el cazolito este pesa 80. 200 de atún, 3 huevos, un bote de salsa cóctel de 225 gramos y un bote de nata para cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, todo junto. Y una flanera. Mi flanera es de 18, ¿eh? Lo vamos a hacer como un pastel, para poner así el frío. Los 3 huevos. El atún. Sería como 3 gatitas, ¿eh? Yo es que la compro en lata de kilo. Echaremos la nata. Y la salsa cóctel. Os he de decir que esta receta no es mía, ¿eh? Cuando es mía lo digo. Esta la vi por internet y yo lo que hago es acoplarla a goya. Puesto que la receta que di iba en el horno al baño marido. Y me gustó. Y luego lo voy a hacer en la olla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ayudar para que quede todo bien mezcladito. Y luego lo voy a hacer. Y luego lo voy a hacer. Y luego lo voy a hacer. Y ya está. Y ya está. Con la ranta que veo creo que no me va a caer en esta flanera, pero bueno. Haremos dos tandas. Bueno, vamos a apretar. Vamos a apretar que sí que cabe. Vamos a apretar. 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 Vamos a tiempo llegar de trabajar y ponerle una cena rica, apetecible, barata y chula. Vamos, yo es que estoy súper contenta. Bien, estoy apretando con la alegría que tengo. A ver, ya está. Bueno, y ahora vamos a cortar con los tomates. Puedes poner olivas, bueno, lo que queráis. Yo voy a poner los tomates. hasta acá la entrante ya veis lo poco que cuesta hacer un plato bonito aquí tenéis el pastel de atún o mousse de atún y vamos a buscar por aquí un poquito de vinagre y un poquito de aceite lo decoraremos, lo alejaremos al momento de servir y ya tenemos aquí una buena cena bueno pues probadlo porque la verdad el trocito que he probado está riquísimo muy muy rico pues venga aquí os dejo otra cosita espero que os haya gustado y como siempre pues nada hasta la próxima bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadme el dedito para arriba y compartid y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.